Estos últimos años, yo y yo hemos vivido muchísimas experiencias juntos Y aunque en algún momento la vida haya hecho que nos separemos Creo que es hora de volver a juntarnos ¿Qué pasa Pepe? Tengo algo pa' ti ¡No! Vente a Madrid que esto pa' ti, tío Estás en Heretics Oficialmente Y lo segundo es pues que nos vamos de la habitación Vamos camino a Madrid ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Bienvenidos a Guadalajara! Lo mejor que me pasó, pasar de nada a Heretics Una relación de que me voy dos semanas y los echo de menos ¿Sabes? Cuando antes ni siquiera vivíamos juntos ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Qué cojones de aquí? Porque hay muchísimas gente en el vídeo ¿Qué no va a borrar? ¡Más a grito! ¡Mira, mira! ¡Mira, que vete! ¡Has dicho pelado! ¿No me entiendes? ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Well, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Le avance el hebatador! ¡Vamos a tu Espanya! ¡No, no, no! ¡Mas a tu M a y al cual! ¡Es que para mí ya ve... ¡M a tu y al altheaded qЛa! ¡¡No! es que me parece porque yo juego a comando antes era un pangualín, pero hace cosas que me parecen exageradas es que me... ese sitio lo he matado yo 스타일 32 01 2 1 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no había la misma ilusión, no había las mismas ganas. No era lo mismo que había al principio y era algo que al final de este año pues sabía que iba a pasar. No harás los millones, ¿eh? Y por esto mismo, por todos los clips que acabáis de ver y todas las locuras que hemos vivido y nos quedan por vivir, hemos decidido volvernos a juntar. No estáis preparados para este año y los que vienen. No estáis preparados para este mundo del streaming y es que últimamente están desapareciendo muchos streamers. ¿Qué estará pasando? Vamos a verlo. Pablo, que está el cual tenés en la tele, ven. En cuanto al stream de hoy, el stream de hoy va a ser un stream un tanto sencillo, pero como siempre va a ser brutal, va a ser increíble. Pablo. Pablo. Hele, hele. 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 Nunca hago intros, pero bueno, hoy ha tocado porque os quiero contar una cosa... Ehm... ¡Hostia! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Pues no lo sé, pero si te ha cambiado hasta el pelo, tío, ¿qué? Si te ha cambiado hasta... ¿Qué está pasando? Pues no tengo ni idea, yo estaba streameando Y de repente estaba streameando... Aparecía aquí también O sea, yo estaba en directo, he escuchado un ruido y de golpe... Pues vamos a ver qué es esto, vamos a ver dónde estamos y a ver qué hay ¿No? Os preguntaréis qué hacéis aquí Pues sí, ¿qué creéis que hacemos? ¿Quién eres? Os he estado observando y os he concedido el deseo que lleváis todo el año pidiendo Carle en el formate, ¿no? Eso No, idiotas Ese deseo no Os he concedido el deseo de vivir juntos Pero... no tenemos nada, ni salón, ni setups, nada Ja, 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 no os preocupéis ¿Qué queréis? Vale, pues una casa pa'l Yoda Hecho Y una tele gigante Eh, yo quiero un sofá Concedido Y una mesa Toma mesa ¡Qué buen gusto, tío! Qué bueno te hemos conseguido una casa, mi amor Yo quiero una cafetera A ver Qué rarito Pues bien, pero nos faltan nuestros setups para trabajar, ¿no? Tranquilo Pues nada más, yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? ¿Tú algo que quieres que nos falte? Por supuesto, es a pedir, ¿por qué no viene a venir con nosotros? Fuah, pues ya hemos terminado todo menos mal, eh, tío Fuh, pues sí Espérate que la gente se entere de los proyectos y... ¿Pero qué cojones? ¡No!